Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina, Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Feliz, feliz de estar acá, feliz del elenco, de Corina Fiorillo como directora, de Gustavo Pardi, compañero de escena, y de esta obra maravillosa de Nacho Vidal, un español, esta obra se llama Dignidad, un thriller político que basa fundamentalmente la trama en el vínculo, en el lazo, en la relación de hermandad que tienen estos políticos, más allá de lo ideológico, y eso queda como añadidura, que creo que es lo verdaderamente atractivo. Que empieza, te vas metiendo en la obra, es impresionante y la vida real. Sí, y eso es lo atractivo, es una obra que muchas veces nos preguntaban de cosas, esto está hablando de un lado de la grieta o del otro, y en realidad lo maravilloso de esta obra es que es un material escrito en los noventas, en España, que se está haciendo en Ecuador, que se va a hacer en Uruguay, que se hizo, además de España, en un par de lugares más que no recuerdo exactamente ahora cuáles, pero digo, es una obra, es un material que... ¿Qué te pasaría si vinieran los diputados o candidatos a ver esta obra? ¿Qué pasaría con ellos? Me parecería maravilloso. No, me parecería maravilloso, me parecería maravilloso. La pregunta en realidad sería para ellos, ¿qué les pasaría a ellos? Yo digo que salen y me renuncian todas. ¿Qué le llamó la atención? ¿La historia realmente o...? Sí, y fundamentalmente esta... Con Corina, digamos. No, bueno, con Corina obviamente tengo una relación de haber trabajado antes con ella, de quererla y respetarla mucho, además de ser amigo, pero fundamentalmente dentro del material hay algo que a mí me resulta muy atractivo, que tiene que ver con la coherencia del discurso con el hacer, esta cosa de poder decir lo que uno piensa y hacer lo que uno piensa, que no haya una contradicción entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Esta obra plantea de alguna manera esa utopía y quizás sea un idealista romántico que cree todavía en las utopías, como decía John Lennon. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. La política, al igual que tantas otras cosas, habla de algo que en definitiva tiene que ser acompañado de la acción. El discurso sin acción es solamente el discurso, ¿no? Bueno, recién cuando empezás la obra hablabas también de los presos, del robo. Hoy se está hablando mucho de lo que es la pena, digamos, de los menores, ¿no? ¿Vos qué pensás de todo? ¿Sale? ¿Y si sale o no sale? Yo creo fundamentalmente en la posibilidad de que, como dice el personaje en la obra, para que cambie las cosas o que cambie el mundo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Entonces creo que a partir de la propia mirada personal de qué hago yo para esto, está el verdadero aporte que uno puede hacer. Yo no puedo dejar de pensar en que un menor de edad, que ya no es tan menor, pero que a la vez tiene la culpa y la condena, yo no puedo dejar de ver de dónde viene, cómo sucede esto y por qué sucede eso. Mientras no podamos modificar esta parte, lo otro va a seguir sucediendo. Entonces creo también en esa causa que produce la consecuencia y que es un poco lo que plantea esta obra, aunque sea una utopía. Bueno, teatro, ya estamos. ¿Hasta cuándo nos quedamos? Con esto seguimos, contratos tenemos hasta abril y bueno, veremos cómo funciona, si la aceptación del público por la continuidad. Y en marzo volvemos a reponer Miembro del Jurado, que la dirigía también Corina Ferrilo, con Ernesto Claudio y Silvina Bosco, en el Teatro del Pueblo. Así que bajaremos una vez por semana o dos con esa obra. Y de miércoles a domingo aquí en el Maipo, con dignidad, a las 21.30. Y yo sé que sos un hombre, pero a todo terreno. ¿Tele? ¿Cine? Tele empieza ahora en enero, Amar Después de Amar, la novela de Telefe, que es protagonizada por Eleonora Wegler, Mariano Martínez, Isabel Macedo, Federico Amador. Así que bueno, muy contentos también con eso.